Sí, nosotros estamos tratando de visibilizar el mes mundial del Alzheimer y dentro de que este año tiene un lema que es es hora de actuar por el Alzheimer, es hora de actuar por la demencia, es decir, no esperar, derribar tabúes, desterrar los estigmas y empezar a hablar y actuar, no solo hablar, que es una acción, sino otras acciones. Y dentro de este mes, de este año, organizamos cuatro charlas. El próximo encuentro, el 19 de septiembre, es volcar lo que ALMA vivió en Tucumán. Un voluntario de ALMA pudo concurrir al Congreso Nacional de Alzheimer y reunión de todas las almas del país y bueno, trajo vivencias, trajo conocimientos y la idea es volcarlo a la comunidad. El 19 de septiembre va a ser en el Centro POSI, donde normalmente son las reuniones. Que agradecemos al hospital y al Centro POSI que nos brindan desde hace más de un año, dos años ahora en septiembre, este lugar. Y en octubre, dos profesionales van a venir a darnos una charla. La primera es el 3 de octubre. La licenciada kinesióloga Florencia Hansma, que es kinesióloga del hospital, va a hablar sobre deglución. Cuando tragar es un problema. Cuando decís, no te trago, acá es no puedo tragar o no lo hago correctamente. Entonces son muchas las enfermedades que a veces tienen problemas de deglución, pero en las etapas finales de la demencia suele haber en mayor o en menor grado un problema de deglución. Y realmente es un problema cuando uno no puede tragar. Y el 17 de octubre, es decir, el tercer jueves, nosotros las reuniones siempre son primero y tercero, El profesor y licenciado, que es terapista ocupacional, Jorge Arrative, va a hablar sobre los beneficios que tienen las actividades físicas en los adultos.